Me gusta actuar y me gusta bailar. Bailar ya sabía que me gustaba, pero soy bailarina, claro. Y este año, cuando se dio la posibilidad de hacer la participación en Los Papis, me di cuenta que también me gusta eso. Pero también me gusta hacer el programa con Marley. Es como, lo que no me gusta es quedarme en un lugar o hacer todos los días lo mismo. Y esto te posibilita, ¿no? Y esto te posibilita, sí. Y aparte que conoces otras cosas, porque cuando suelen preguntarme qué es lo que querés hacer después, más adelante, es como que uno no termina de conocer hasta que lo hace a la actividad. Experimentar cosas nuevas.